¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a conversar con José Gregorio Pérez, quizás la empresa más nueva o de más reciente data en la ciudad de Maturín, Halley, una empresa que viene ofreciendo un servicio bien, bien importante en la zona norte de Maturín, pero va a ser José quien nos va a contar más detalles acerca de este nuevo emprendimiento que ofrece la opción de delivery en nuestra ciudad capital. José, bienvenido a Monagas Gourmet, cuéntanos un poco acerca de Halley Delivery. Buenas noches Jorge, bueno te cuento un poco, la empresa nace principalmente, o bueno principalmente fue una idea en realidad, fue una idea de emprendimiento, algo que tuvo cierto estudio, nos fijamos que pues era un nicho en el mercado. Te cuento un poco sobre cómo desarrollamos la idea y los retos que conllevó pues desarrollarla y es que uno de los principales retos y las cosas que notamos fue que es un reto haber lanzado este emprendimiento porque el consumidor o el público venezolano no está acostumbrado a este tipo de servicios. Y cuando digo que no está acostumbrado es que no está acostumbrado a consumir este tipo de servicios. Entonces el primer reto era como educar, que de hecho todavía es un gran reto, educar a nuestro público, encontrar a nuestro público objetivo y educarlo o enseñarlo o demostrarle pues que tiene la oportunidad de usar este servicio de delivery. La empresa empezamos a conformar toda la idea y todas las pautas que iba a llevar en el desarrollo el primero de mayo, no hace mucho tiempo pues empezamos como que a ejecutar, a tomar acción, ya teníamos la idea hace varios meses, pero empezamos a tomar acción en el pre lanzamiento el primero de mayo. Y el lanzamiento finalmente fue el día de las madres. Ese día tuvimos bastante demanda, de hecho no la pudimos cubrir creo que ni siquiera a un 50%, pues resulta que fue como que algo inesperado la demanda que íbamos a tener. Tampoco era muy fácil o no es muy fácil todavía, pues algunos factores nos están dificultando la estabilidad del servicio, como por ejemplo el tema del confinamiento que conlleva a otros factores que afectan directamente en la estabilidad, como por ejemplo el combustible. Entonces, son estos factores pues los primeros retos que tenemos ya el servicio estando digamos activo y estamos pues trabajando para saber como que hacer un colchón para que esto no afecte tanto, no se sienta tanto la afección por estas circunstancias que estamos pasando y podamos llevar el servicio pues con una óptima condición, pues una estabilidad bastante óptima. Y la empresa pues nace de allí, pues somos tres emprendedores, José Pérez, José Bermúdez y María Mendoza. Nosotros tenemos la idea, tenemos muchos conocimientos, somos freelancers, desde hace tiempo que teníamos la idea, tenemos los conocimientos, hicimos el estudio del mercado y la empresa Halley Delivery nace de allí, se llama Halley Delivery, porque digamos que esta empresa está como que el nombre pues, el nombre lo sacamos del cometa Halley porque estas empresas se caracterizan también por la rapidez en que se hace el pedido. Muchas personas creo que no han detectado el fin del nombre, ojalá muchas personas vean este podcast y puedan entender el nombre que le dimos y pues es básicamente eso, Halley del cometa Halley, porque el cometa es bastante rápido y creemos que, así queremos que entiendan nuestro servicio que es bastante rápido y que nuestros repartidores pueden ir en un tiempo bastante rápido y llevarte tu paquete tu comida o lo que quieras que te transportemos, lo que quieras pues, transportar con nuestro servicio de delivery. Ahora me gustaría saber cómo unas personas jóvenes como ustedes deciden iniciarse en el mundo del delivery. ¿Qué nos motivó a trabajar esta área en específico? Nos sentimos motivados en el delivery principalmente, ¿no? Para añadirte un poco más a lo que ya te mencioné, principalmente nos motivamos a iniciarnos es porque el delivery, sin nosotros tener que educar al público objetivo, al público venezolano objetivo, el cual no está o no estaba anteriormente acostumbrado a este tipo de servicio, ya el tema del confinamiento, el tema de toda la situación que estamos pasando, el tema de todo el desgaste de los servicios, servicios básicos, pues algo como digamos el combustible, esos servicios agravaron muchísimo la condición o la estabilidad de vida de todos los venezolanos, o en este caso, bueno, de los maturinenses que lo estamos pasando bastante complicado por el tema de que no hay gasolina, no nos podemos transportar con facilidad de un punto a otro, y entonces estamos viendo una necesidad que podríamos satisfacer con nuestro servicio y pues al ser una necesidad que podemos cubrir, digamos que también es un negocio y además genera empleo pues para personas que en esta situación quizá no tienen una entrada y le estamos dando oportunidad de empleo a los ciclistas, a los motorizados, digamos que a los mototaxis, personas que de alguna manera cuando no estaba este confinamiento tenían pues una entrada de ingresos, podían usar sus motocicletas para hacer dinero, ahora no lo hacen por varios temas, digamos que pues el confinamiento es el principal tema, pero nosotros les estamos dando la oportunidad de que a pesar de todo el tema, de todas las dificultades que tenemos, puedan pues tener esa oportunidad y lo más importante, estamos brindando un servicio que para nosotros es aportar un grano de arena al mundo y eso es porque estamos ayudando pues en estos temas tan difíciles que nos afectan a nivel global, afecta a todo el planeta, pues yo creo que es una muy buena manera de aportar un grano de arena al mundo y ayudar a las personas con este servicio. El delivery, normalmente cuando lo trabajamos o lo planificamos, se establece por zonas, zonas de trabajo, zonas para determinar qué servicio vamos a ofrecer o qué tipo de servicio vamos a ofrecer. En el caso de Harry, ¿qué zonas están cubriendo actualmente o cómo están trabajando ustedes el tema del servicio de delivery en esta ciudad de Madrid? Bueno Jorge, te cuento que la zona que cubrimos por el momento es Tipuro, toda la zona de Tipuro. Nosotros decidimos abrir en esa zona el servicio de manera oficial porque pues digamos que hicimos algún estudio de mercado, algún estudio de zona, que es lo que se hace antes de hacer el lanzamiento o la apertura de una zona y concluimos pues que es una zona bastante tranquila, bastante segura, hay muchísimos comercios, comercios que son recientes y cada día salen más, de pequeños emprendedores que abren comercios de digamos restaurantes de comida rápida, bodegones, abastos, entonces todo ese tipo de factores se unen y son muy beneficiosos para nosotros, pero la idea realmente es que muy próximamente abramos la zona del centro y así poco a poco iremos pues abriendo zonas en toda Maturín, porque la idea del servicio es que nosotros aportemos algo positivo a todo el público, pues que nadie se vea limitado, que no puede disfrutar del servicio porque como hay personas en la zona de Tipuro, también hay personas en la zona de digamos la zona industrial, la zona centro, que pues requieren ese servicio porque esas son zonas bastante alejadas y de verdad se dificulta mucho salir pues a comprar algo, a buscar alguna cosa y entonces pues de verdad, de verdad estamos muy enfocados en que nuestro crecimiento vaya en conjunto pues de todas estas zonas que todo el mundo pueda disfrutar por igual de nuestro servicio, el horario que prestamos es de 8 de la mañana hasta 10 de la noche, de momento pues ese es el horario que cumplimos en la zona de Tipuro. El servicio es uno de los aspectos más importantes a la hora de hablar de delivery, quiero que te cuentes cuántas personas conforman el team de repartidores de Hale. Hasta el momento contamos solamente con 4 repartidores, estos repartidores están solamente cubriendo la zona de Tipuro precisamente porque pues es la zona en la que aperturamos el servicio y precisamente tenemos 4 repartidores porque con estos 4 basta para hacer la cobertura pues de esa zona, es una zona bastante pequeña, digamos que es la zona ideal también para nosotros ir haciendo todos los testeos, todo el análisis que requiere la optimización del servicio para ir tomando decisiones estratégicas y que puedan ir mejorando por mucho el servicio. Todas esas decisiones son muy analizadas, estamos tomando feedback diariamente de los repartidores y eso es lo que nos ayudará a mejorar el servicio. Entonces por eso tenemos esos 4 repartidores en esa zona de Tipuro porque con ellos pues es que estamos trabajando en la optimización del servicio y luego de que tengamos un servicio bastante óptimo empezamos en la apertura de otras zonas de la ciudad porque como te dije pues anteriormente la idea es que toda la ciudad o muchos puntos de la ciudad puedan disfrutar del servicio, pues tengan la oportunidad pues de disfrutar de nuestro servicio de delivery. Estos repartidores son 2 motorizados y 2 ciclistas, están distribuidos así porque pues nuestra mecánica por el momento es que los ciclistas no hagan pedidos de más de 4 kilómetros precisamente para que el paquete o lo que sea que se esté transportando llegue en un tiempo bastante corto de tiempo y pues podamos tener la satisfacción del cliente que el pedido le llegó muy rápido que se le hizo el servicio de delivery bastante rápido y entonces las motos que obviamente son más rápidas pues se hacen o se mandan a hacer pedidos que sean de más de 4 kilómetros o de cualquier punto a cualquier otro punto de la zona de Tipur. Higiene y seguridad deben ser una constante en el ámbito gastronómico. En el caso de ustedes particularmente con restaurantes, emprendedores, ¿cómo manejan esta área en Jario? Sí, claro que sí. La verdad Jorge que ahorita con toda la situación que estamos llevando del confinamiento no solamente digamos que se están aplicando cuidados o protocolos adicionales sino que oye, con la cuestión del confinamiento también se están llevando a cabo unas normas muy rigurosas de higiene a la hora de transportar comida que es algo que pues las personas obviamente desean que les llegue con consumo cuidado tal cual como lo sirve el restaurante. La idea de nuestro servicio es que no se pierda tampoco esa esencia de disfrutar una comida caliente o una buena comida en la comodidad de tu casa a pesar de que ahora pues estemos digamos sometidos a este tipo de confinamiento entonces para eso estamos haciendo este servicio de delivery para que no se pierdan esas esencias de poder disfrutar este tipo de servicios de gastronomía pues entonces mira, nuestros repartidores están preparados con todas las normas de higiene posibles en caso de la en el caso de la prevención para el COVID-19 todas las normas preventivas que han aplicado a nivel mundial el tapabocas, el uso de guantes pues un uniforme, la pulcritud es muy importante para nosotros obviamente antes de contratar o de activar a cualquiera de estos repartidores le damos una formación, una charla muy cuidadosa de cuáles son las normas cuáles son los cuidados, el tipo de comida o el tipo de envase que está llevando la comida tiene que llevar un protocolo de cuidado, de transporte muy distinto a cada uno es decir, digamos que hay comidas pues que son líquidos son comidas que están en sus cajas, están en sus envases de anime como sea que se vaya a llevar la comida pues tienen que tener un protocolo muy cuidadoso porque la idea es que tal cual, como te entregó el restaurante la comida, se la lleves al cliente pero no es solamente eso, es que la comida también llegue caliente y también pues el repartidor tenga esa higiene, ese cuidado al manipular alimentos que tiene que ser pues muy cuidadoso, ese tema es muy muy cuidadoso COVID-19, pandemia, distanciamiento social ¿Cuál crees que es el futuro del delivery ante este panorama? Bueno Jorge, el distanciamiento social es una situación bastante complicada bastante triste y a la vez preocupante pues porque nos está cambiando el ciclo de vida en una manera muy muy digamos con un contraste muy rápido pues es algo que no esperábamos, es algo que está pasando de inmediato y es algo que pues tenemos que vernos obligados a adaptarnos inmediatamente entonces para eso las empresas están haciendo una serie de estudios y Hally Delivery no es la excepción estamos haciendo una serie de estudios para ver cómo se puede adaptar qué futuro tiene, qué curva de riesgos va a tener, va a presentar a futuro qué curvas de adaptaciones va a tener nuestro servicio de delivery dependiendo de todas las cosas que vayan pasando a efectos de todo el confinamiento entonces bueno, yo te digo que el futuro que podemos tener es mantenernos digamos el servicio activo adaptándonos a toda esa serie de cambios, a toda esa serie de factores que estamos presentando yo creo que el servicio de delivery a nivel mundial va a ser algo totalmente indispensable porque van a seguir surgiendo y lamentablemente pues es lo más probable que sigan surgiendo situaciones o salgan factores que compliquen la posibilidad de que la persona pueda salir tranquilamente a la calle a hacer sus compras, a disfrutar de una comida en un restaurante y entonces bueno, en vista de eso, tomando en cuenta todo lo que es la situación de confinamiento a nivel mundial a mi parecer el servicio de delivery va a tener muchísima demanda ya la tiene, en estos momentos ya la tiene nosotros hemos lanzado un servicio y la demanda que hemos tenido es mucho más alta de la que esperábamos y pues de verdad que pensamos según los estudios, según todo lo que hemos investigado todas las encuestas que hemos hecho principalmente la demanda del servicio de delivery va a ser muy muy alta así que yo creo que hay mercado para todas esas personas todos esos emprendedores que quieran iniciarse en una empresa de delivery quieran iniciar su empresa si los restaurantes quieren de hecho externalizar su delivery o hacerlo de una manera interna que sea de ellos propios como sea pero va a ser necesario y de verdad que tenemos que hacer que el delivery o las empresas de delivery sigan creciendo porque va a ser un servicio primordial y va a ser esa manera de que entre comerciantes y empresas y emprendedores aporten su grano de arena al mundo cuidándonos entre nosotros mismos entre las personas entre cada ser humano pues aporte algo positivo a la sociedad y yo creo que el servicio de delivery es algo que hoy está aportando muy buenos resultados está aportando dando cobertura a una necesidad bastante bastante presente hoy en día Empresas o ubicantes de la zona norte que deseen solicitarles el servicio ¿cómo pueden contactarnos? Bueno al momento de que una persona quiera o requiera pues nuestro servicio de delivery quiera hacer un pedido lo que tiene es que escribirnos a nuestro número de whatsapp e inmediatamente nosotros le vamos a dar una respuesta vamos a solicitar información básica de su pedido que es lo que quiere en que zona se encuentra le damos una cotización del pedido del costo que va a tener y entonces dependiendo de la decisión del cliente nosotros procedemos con el pedido nosotros nos pueden escribir por medio de instagram también que es nuestro primer canal de contacto pueden irse al instagram que es halli-delivery y una vez allí en el instagram pueden ver en nuestro enlace de página van a ver un enlace de whatsapp que los va a redirigir directamente a la aplicación y a donde nos pueden escribir muchas gracias José y muchas gracias a toda la gente de Halli este gran equipo por confiar en Monagas por ofrecer una opción distinta en materia de delivery nosotros con esto vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones finales de este tema tan interesante acerca del delivery en la ciudad distinta tu presencia en redes sociales hoy será en las 30 de mañana y por eso Monagas por Mel te ofrece una serie de servicios porque no somos nada más un podcast somos gestión y optimización de redes sociales publicidad en radio y medios alternativos publicidad en instagram y en facebook también comunicación gastronómica marketing gastronómico relaciones públicas diseño de android para delivery negocios y establecimientos asesoría para emprendimientos gastronómicos cursos online y más porque Monagas por Mel es algo más que un podcast comunícate con nosotros a través del 0414 394 5649 via whatsapp 4d arroba Monagas por Mel en instagram síguenos y descubrirás que Monagas por Mel es algo más que un podcast y la edición de este podcast es gracias a nuestros amigos de pixelart agencia creativa ustedes si necesitan lo que es la gestión de redes sociales también todo lo que es el concepto gráfico de su marca de su emprendimiento confíenlo a la gente de pixelart que aducan van a planificarlo contigo van a pensarlo van a desarrollarlo contigo con solo a tus objetivos a tus metas van a trabajar algo bien pensado y bien planificado que es lo importante a la hora de desarrollar un concepto gráfico no solamente edición de podcast edición de videos sino diseño de logotipos también todo lo que tiene que ver con imágenes para redes sociales integrales lo desarrolla pixelart agencia creativa síguenos en instagram arroba pixelart caruco bueno y regresamos luego a esta parte comercial ahora es importante tocar varios aspectos luego de haber conversado con nuestros invitados el primero de ellos y es importante a la hora de decidir ofrecer un servicio delivery es que cada uno de los emprendedores establezca una ruta un horario un equipo esas rutas debemos trazarlas de acuerdo a la zona en donde vivimos la zona donde nos movilizamos y la zona que queremos también ofrecer este servicio y esas zonas deben ser por ofrecer un repartidor por zona un horario un tiempo estimado establecer un cronograma que nos establezca todas estas opciones o todos estos parámetros ok porque debemos establecer eso debemos recordar que en el delivery lo más importante es la puntualidad la rapidez y por supuesto un servicio óptimo y donde la amabilidad y el buen servicio estén presentes otra cosa que yo creo que hay que tomar en cuenta en el ámbito del delivery es la presentación como nos vamos a presentar ante el público todos esos detalles debemos cuidarlos desde el uniforme el equipo de punta en blanco bien presentado el lugar o la forma de traslado debe estar también identificado si es un automóvil si es una bicicleta si es un monopatín debe tener una identificación si es en un bolso que vamos a entregar porque vamos a entregar comida caliente debemos entregar algo donde se mantenga esa comida en buena temperatura para que el cliente pueda recibirla de la mejor manera posible otro aspecto que conversando con los personas encargadas del delivery me planteaban esta inquietud yo creo que coincido con ellos en esto es que también quien la empresa a quien ellos le van a hacer el delivery debe tomar en cuenta el tema del empacado de la presentación como es posible que entreguen una torta por ejemplo sin una caja pero yo tengo que trasladarla con un ejemplo desde la cruz hasta la floresta sin llevarla en una caja porque por supuesto cuando la traigo en carro en bicicleta en moto por supuesto esto con el movimiento si no vengo con una persona acompañada o vengo solo eso pues en algún momento se va a caer va a sufrir algún daño y no va a llegar tal cual como queremos el cliente señores emprendedores tomemos en cuenta que si estamos trabajando con un servicio de delivery vamos a ofrecer una opción hermética pero que también garantice que a la hora de que eso sufre algún movimiento pues el producto llegue de la manera más óptima posible esto tienen que tomarlo en cuenta ustedes porque el delivery no debe hacerse responsable de algo en lo que ustedes como emprendedores están fallando así que ojo con esto la responsabilidad del delivery es que el producto por supuesto llegue bien pero ustedes también deben garantizar que eso sea así empacándolo de una manera adecuada ¿verdad? y que esto llegue sin necesidad de sufrir el menor daño posible o ningún daño es lo ideal nosotros nos encargamos como delivery de que esto llegue a una buena temperatura de que llegue por supuesto a su destino final de la manera más consola y más ordenada y por supuesto trabajando con empaques o envases también que garanticen esto el otro tema la amabilidad es importante siempre la cortesía la amabilidad es facilitar los métodos de pago a cada uno de los clientes darles de una vez por anticipado estos son nuestros métodos de pago de esta forma puede pagar que si lo va a hacer previo lo haga previo y ustedes ya confirmen este método de pago facilitarle a la persona si ustedes van a llevar por ejemplo un punto de venta inalámbrico pues lo llevan cerciorarse de que en esa zona donde van a trabajar ese punto de venta funcione es facilitarle al cliente todo y cada uno de los pasos si nosotros vamos a ofrecer un servicio de delivery y el cliente está solicitando un servicio de delivery es precisamente para no complicarse la vida así que a usted como delivery tampoco se la complica al cliente porque va a terminar por buscarse otro creo que con estas opciones podemos trabajar siempre bajo planificación bajo un presupuesto y ofrecer tarifas cónsonas a la realidad ofrecer tarifas cónsonas porque ciertamente es un tiempo donde todos debemos vamos a ofrecer un servicio nos vamos a regalarlo por supuesto pero vamos a ofrecer un servicio a la gente que si es bueno no es importante pagar un poco más pero van a saber que el producto va a llegar seguro y en buen estado así que vamos a tomar todo esto en cuenta a la hora de escoger la empresa de delivery dependiendo de la zona en la que estemos y por supuesto esa empresa si usted tiene un emprendimiento y quiere que nos represente entregando puerta a puerta nuestro producto a nuestros clientes eso es importante nosotros con esto pues queremos despedirnos darle las gracias a cada uno de ustedes por escuchar o nada por ver el podcast recuerden abrir la campanita para que se suscriban con nosotros para que nos acompañen no solamente en esta primera aventura que hablamos de delivery sino en cada uno de los espacios donde vamos a estar tocando diferentes temas venimos con cosas muy dinámicas muy actuales en el ámbito gastronómico así que los invitamos a que nos acompañen y descubran con nosotros emprendimiento cocineros sabores y saberes de nuestra cocina venezolana a través de Monada Frumet el podcast en el ámbito gastronómico en el ámbito gastronómico